Música Eh, mirad que aquí es la palma que me hice ayer ¿Vale? Mirad No es gran cosa porque A ver, ay, esperar, esperar, esperar Es que es tan larga A ver, es que yo no soy, yo no hago metro veinte Hago metro cincuenta, ¿vale? Soy bastante alta Ay, metro cincuenta, perdonad Qué locura, acabo de decir No, metro setenta Que no hago metro cincuenta, quería decir Hago metro setenta Que está muy bien, eh, la gente que haga metro cincuenta Eh, perdonad una cosa Yo cuando tenía muchísimo complejo Cuando era Chavalilla Tenía un complejo que me moría por la altura Porque me sentía como la olivia O sea, fatal Era alta y delgada Y yo me moría Y encima Os vais a reír Lo que más me fastidia Era las pestañas Por tenerlas largas Me moría O sea, cogí un día Las tijeritas Aquellas chiquititas Que tenían de De Bueno, en todas las casas Como de bordar Le decían Eh, pues Yo cogí y me las corté Mirad, ¿veis? Es así larga Aquí tenemos El prenda Merenda Que se ha subido No me puede dejar Mirar 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 Que cosa Más bonita Decir Soy muy guapo Soy guapísimo Bueno, pues Lo que os comentaba ¿Veis? Y lleva una raja En el lateral ¿Veis? Y La verdad Que queda Muy, muy bonita Con el tacón Y La razón de la goma Pues Me diréis Un poco chapuzas Pues bueno Pues sí Lo he hecho La razón de la goma Porque Si llevas una sandalia ¿Qué te pasa? Es plana O un zapato más plano Si lleva una cintura normal No te lo puedes Esto las malas Te das una vuelta O sea Te lo das Una vueltecita ¿Vale? Con la goma Y te pones un fajín Y lo puedes llevar De la otra manera Te encuentras con una cinturilla Que no le puedes dar la vuelta No sé Si os la habéis dicho alguna vez Supongo que sí Que son trucos de De siempre ¿Vale? Y bueno Pues eso Esto Y bueno Después me lo probaré Me lo probaré A ver ¿Qué os parece? ¿Vale? Y os quería enseñar El vestido Que os decía Que era Bueno Lo vi que era Una marca Bastante cara Eh Esperad un momento Un momentito Si queréis Mira Estoy pensando Que me lo probaré Un momento Por favor Que lo voy a poner Es que no pensaba Hablar de este vestido Pero bueno Pero bueno Un segundo Que lo estoy preparando Encima de la cama Y os cuento Vale Un segundo ¿Vale? Resulta Mirad Que bonito Ah bueno A mi me encanta A más Le puse O sea Le hice un cancan aparte Que lo uso Para muchos vestidos Y entonces Me lo pongo Y veréis Que guapada Queda Y es De esta marca O sea Lo tengo al revés Perdonad Pero bueno Es que como es Básicamente igual Mirad Es esta marca ¿Vale? ¿Dónde estás? Marquita 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 Aquí Aquí Uy Que tonta Soy Dios Mirad Esta es la marca ¿Veis? No lo sé O sea La vi Y era Me salían gente famosa Que llevaba esta marca Nunca la he visto Y para mí Que era Totalmente nuevo Porque es que Mirad como está Todo O sea Está Fantástico No lo sé Porque ya os digo Yo no tengo muchas manías Y me lo compré Y encima Me costó No sé si fueron 7 o 8 euros Pero me encantó Me encantó Bueno Después Ay Perdonad Después Me lo voy a probar todo Porque no tengo O sea No tengo trípodes No tengo nada Para que me pueda Enfocar bien Entonces Mi marido Que me haga De mi cámara Y entonces Me lo probaré A ver Que os parece ¿Vale? Yo me parece Que Que está muy Muy bonito A ver A ver vosotros Que me decís ¿Vale? Bueno Hasta luego Hasta luego Que te voy a probar todo Que te voy a probar todo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.